Más información en esta mañana de la radio, vamos a hablar de deportes, se disputó un nuevo provincial de Padel, en este caso en La Plata, hubo participación peguajense, vamos a hablar con una de ellas, está en línea Rita Cocorza. Rita, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, André, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Rita, bueno, contanos cómo se dio esta participación con tu compañera en este nuevo provincial. Mirá, te cuento. Arrancamos jugando el viernes, es el segundo provincial de Libres, nos tocó en La Plata esta vez, la primera vez fue en Mar del Plata, esta vez en La Plata, y el próximo que nos toca es en septiembre en Mar del Plata. Fue, no, como otras veces, fue muy duro, muy, o sea, la zona que nos tocó fue bravísima, y todas iban jóvenes, así que imaginate, era en moto, por ahí llegábamos, ¿viste? Agarró la pelotita, porque la verdad que pegaban de una manera, no, 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 pero bueno, igual, ¿viste? No pudimos resolver esos golpes tan fuertes, no los pudimos resolver, o sea, el primer partido que fue a las 4 de la tarde, ese lo ganamos. Salimos 7-6, nos ganaron ellas, 7-6, y le ganamos nosotros otra vez 7-6, así que imaginate los resultados ajustadísimos. Claro. Muy parejas, ¿viste? Esa, ese partido. Después los otros dos los perdimos, o sea, eso en la zona, te estoy hablando, ¿no? Jugamos el otro, nos perdimos en la zona 6-4, 6-4, pero clasificamos segundas. Jugamos el sábado, y ahí nos destrozaban. 6-4, 6-4 también. Muy bien. No le pudimos encontrar la vuelta, cuando pegan tan fuerte, ¿viste? Nosotros estamos acostumbrados a jugarlo tanto a tanto, pero cuando las pibas estas tan jóvenes te definen con golpe, es más difícil. Claro. Pero bueno, nada, nosotros ya sabíamos que nos enfrentábamos a eso, así que igual conformes, ¿viste? Porque fue algo, por ahí las otras zonas eran más suaves, ¿viste? Más débiles. Justo nos tocan el sorteo, pero bueno, es sorteo. Es sorteo, claro, es una cuestión de suerte nada más. De suerte nada más, por eso, yo digo que el juego también es parte, tiene de suerte. Pelotas que nos quedaban en la red y pasaban para el lado nuestro, y caían para el lado nuestro, que no caían para el lado de ellas, y a ellas les caían para el lado nuestro, y bueno, ¿viste? Son cosas que... ¿qué pasa? Nada. Bien, bueno, de todas maneras, venían muy bien, digo, mal acostumbradas a que les vaya bastante mejor. Claro, claro. Fue un golpe este, pero bueno, nada. Tropezó más caída, dicen. Así que seguiremos entrenando y a seguir jugando, por supuesto. Ahora este fin de, te cuento, André, que hay un regional en Trenquelauken, así que supuestamente, no he hablado con Betty, pero lo vamos a jugar seguro. Es sábado y domingo en Trenquelauken. Así que nada, vamos a seguir jugando, vamos a seguir participando y vamos a seguir entrenando, por supuesto. Seguramente. Bueno, Rita, nos alegra mucho de todas maneras que puedan seguir practicando esta disciplina, que puedan seguir haciendo lo que les gusta, y fundamentalmente, que puedan seguir aprendiendo. Dentro del deporte, esto también sirve para eso. Sí, 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 eso es lo que decíamos nosotras cuando salíamos, viste, con la cabeza así, en gacha y nada, que son partidos y bueno, y lo bueno es que lo disfrutamos y seguimos jugando. Que no nos tiran abajo esas cosas, viste. Seguro. Nada, así que seguiremos entrenando. Bien, Rita, bueno, te agradecemos como siempre por toda la información y por compartir con nosotros la actividad de ustedes. Gracias, gracias a ustedes por compartir también las cosas que nosotros publicamos y que están al pie del cañón siempre. A Jorge Fernández, a Patricia Beluto y a Héctor Ibáñez, que me ayudaron esta vez, y a Darío Alonso, la verdad que un gracias enorme, porque te digo que cada vez todo está más caro. Claro. Sí, se te hace, viste, a veces es imposible ir, pero bueno, viste, la luchamos y de a poquito llegamos, ¿no? Bien, bien, bueno. Bueno, y ojalá puedan seguir teniendo el apoyo para seguir practicando la disciplina, para seguir participando. Ojalá, 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 así que gracias a todos, a todos. Muchísimas gracias, como siempre, felicitaciones por el trabajo. Gracias. Un beso. Hasta luego. Bueno, Rita Cocorza es deportista, pehuajense, se presentaron en este provincial de Pable en La Plata, no hubo mucha suerte, en el sorteo no tocó una buena zona, no se pudo lograr el objetivo, pero por supuesto sirve también la experiencia. Gracias.